Es súper debatible. Me encantaría, me encantaría. Porque no hay una sola forma de dar las relaciones. Totalmente. Y yo, bebé, como que sí creo que tengo que abrir un poquito más mi mente. Y bueno, ahorita acaba de decir un statement, Luliana, sumamente fuerte, para que vean, o sea, cuando estamos en Guerreros, estamos tan en chinga, corriendo por todas partes, compitiendo, que no podemos darnos el tiempo de conocernos. Y estas cosas a mí me fascinan. O sea, la verdad es que nunca hubiera imaginado eso. Oye, ¿entonces tienes relación abierta ahorita? Sí. ¿Pero vives con alguien? No, yo tengo relación abierta, pero amo mi casita. O sea, no llegan con vivir todavía. Nunca. Ah, en Argentina déjenme decirles que convivir ya es cuando viven juntos. Claro. No, no, yo salgo, me puedo llevar mucho tiempo. Yo tengo como pareja, pero yo tengo mi casa, mi departamento. Y cuando... Ay, no, yo ya estoy haciendo esperar a Nicola, yo con la entrevista de la convivencia. No, no, olvídate. Él todavía está haciendo entrevista de su celular. Ah, ¿sí? Ah, bueno, y seguramente a Nicola tendrán algo que encontrarle. Oye, bebé, ¿qué te iba a decir? Ah, y cuando sales, por ejemplo, a un antro, ¿no? Y te encuentras a alguien que te gusta, tal. ¿Te gusta? Bueno, y si se dan las cosas, ¿no? Porque no necesariamente tiene que acabar como que se vayan a sus respectivas casas. Sexo controlado. Sexo. Se van... ¿Tú prefieres ir a la casa del güey o que vengan a tu casa? Eh, viene a responder esta pregunta. O sea, eso depende la situación y la persona. Si él vive solo, prefiero en su casa. Y prefiero ir a mi moto, porque si es alguien que conozco ocasionalmente, quiero tener la libertad de despertarme, desayunar rico e irme rápido, tener la moto siempre es como bien. Es que como que el desayuno es un momento cómodo o incómodo, ¿no? Ese es el tema. O sea, yo creo que si no vivirás con una persona, aunque sea en un antro, aunque sea en cualquier reunión, al punto de querer quedarte abrazadita y desayunando, el sexo te deja bastante poco, energéticamente. Es como, bueno, taza a taza, cada quien a su casa. No, amigo, cucharita, cafecito. Y después todos, cada quien a su vida normal. Claro. Pero ese detalle hace la diferencia. Claro, claro, sí. La cucharita o el abracito post, fíjense muy bien en ese detalle. Porque si no, o sea, la verdad es que te retiras o se retira la persona cuanto antes, ¿no? Claro, o sea, el problema es que da una sensación muy incómoda. Sí, y de vacío. Yo por eso, no, no, no. A ver, espérame, no. Ya hubo un problema un día con esto. Ay, no. A mí me estoy apoyatronando y todo me preocupa con tu video. ¡Ay, te ve! Ah, no, en la escuela. No, 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 no. Ay, no me asustes. Ay, no, no. Me asusta un boi. Ay, qué reflejo de la cámara. Ay, bueno. Este... A ver, los leo, los leo. Eh... Una pregunta, Maki. Échela. Échela, échela. Eh... Estos postres... Uigan, tengo un buen hambre. Es que hoy no me ha mandado... ¡Yo! ¡Soy yo! ¡Que no! Oye, bebé, yo siento que tú también eres pro relaciones abiertas. Pues sí, obvio. He llegado a tener... Pero he llegado a tener relaciones de cinco años, de cuatro años, o sea... ¿Pero abiertas? No. No. Ah, bebé, no te desnudes. O sea, Ana, ahí está un chichi. ¿Está bien? ¿Está bien? No, 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 no. ¡Ay, no! ¿Seguro? El espejo de atrás no se ve nada. Es que el espejo de atrás no se ve nada. ¿Lo qué? ¿Cuál? Es para el día de cambiarme para allá. Ay, además no se ve las... ¡Legachinchotas que tiene! Ay, no, 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 no. El huele mío va a tener mucho. No, 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 no. ¡Vuelve! ¡Este! ¡No! ¡Ay, no, qué rico! Esto es keto. Esto me lo trajo la hermana de Dariana. ¡Los míos! La hermana de Dariana hace esta repostería fina, keto. Le pregunté hace ratito qué es keto, porque yo la verdad no sé mucho de este tema. Es que no tiene carbohidratos, azúcares. No, no me... No soy especialista, no me preguntan. Y tiene pura proteína y grasa. Bueno, ya están vestiditas mis amigas. Ya están vestidas. Este... Ah, me falta quitarme el tono. Pero vamos a ver este fin de... ¡Sí! Me encantaría. Mirad, un estudiante mañana... Con en vivo, con todo. Ganamos. Nos sale todo bien. Y nos vamos a vestir. ¡Sí! Exactamente. ¿Cuántos años tienes, bebé? ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes? Veinticinco, cumplo veintiséis. De treinta y una a dos. Ok. ¡Ya! ¡Ya! ¿Me soltá, rejá? ¡Vá bien! ¡Descansa! ¡Chau, chis! ¡No vasca! ¡No vasca! Este es mi... Chamarrama aquí. Me falta... Guardar mis cosas y retirarnos. Ya voy, ¿eh? No se desesperen. Ahí viene... El clásico rondín, que... Ustedes ya saben cuál es. Que tengo que entregar mi uniforme. ¡Ya estoy por los míos! De repente me acordé. Oye, pero tenemos que hacer historia. Para que la gente conozca. ¿Sí? Muchas, sí. ¿Te las acabaste ya? No, solo he comido uno. Pero ahorita llegó a ser. Para que conozcan... El negocio de la hermana de Ariana. Bueno, muy bien. Bye, bebé. ¡Qué descanso! ¡Qué descanso! Bye. Despídete la gente. Bye, mi amor. ¡Voten por mí, por favor! ¡Los amo! ¡Qué descanso! ¡Todos! Eh, denme un segundo. ¿Y de Acapulco Short había votaciones? No. Ah, ok. No, nada de eso. Acá. Este... ¿Del público o no? Ah, ¿el mismo equipo te nominaba? ¿En serio? No. Qué feo. ¿Cuántos formatos, no? Tan diferentes. Un pechavito, güey. Te lo juro que no es mucho. Bueno, te quedas de tu ropa, te lo dejaste. Ay, ya dejé todo ahí. Sí, no te preocupes, te lo dejaste, vámonos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Sigan en mis redes. Ay, bebé, ¿qué crees? Lo más triste que me ha pasado últimamente. ¿Qué? Pues me estaba revisando Lisa el celular y me aparecieron puros mensajes de amigos homosexuales. O sea, entre ellos tú. No, no tengo, perdón. Ah, ok. Entre ellos tú porque nos mandamos demasiados corazones. Ah, es que soy un amor. Entonces imagina. Síganme en mis redes, por favor. Artur, voy, 133. Bueno. Bebé, ¿no necesito más acción en mi vida? ¿Sí me saliste tú? Claro. Pues sí. Dale, ándale. Ya. ¿No te llevas nada? No. No. ¿Y cuándo te va a tener la bolita de Navidad? Qué grosa. No, Marta. Marta, cuya la con su ropa ahí. Qué feo que me digan así con mis pelitos tan bellos. Adiós, bebé. ¿Qué te quedas a pasar? Bye, Capi, eres la mejor. Igual, bien. Oigan, ¿por aquí no se sale? Ahí bien. Ya está cerrado. Será mucho abuso, señora. Gracias, está bien. Gracias. Ahí está. ¿Quién está en tu lado? 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 Oigan, este, quiero comentar algo sobre el tema de Liz. Ayer mucha gente de Cobra se enojó porque la había escogido, pero yo la escogí sin conocer un poco lo que hacía, hasta que ya me contaron exactamente a qué se dedica y la verdad es que, híjole, les voy a contar algo bien personal, como que yo no soporto a la gente mentirosa, que tiene como una doble vida, en el ser, ay, aquí está el coach nuevo, coach nuevo a todo corazón. En la final, en llegar, ay, ahí está, venga, ahí está el coach, y nos corren, y ya no hay nadie más que nosotros. Ay, no llores, coach nuevo. Es que, es que, con estas palabras que leo, la verdad que me llegan directamente al corazón y mi hermana y mi hermano, o sea, está muy cañón. Bueno, vamos a aplicar los brazos, chicos. ¡Ánimo, hombre! ¡Ja, ja, venga! Gracias, Capi. Te quiero. Descansan ahí. Bye, bye. Gracias, López, 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 López. Muchos problemitas con el tema del celular, y como que yo no tolero a la gente que tiene como una doble vida a través del celular, entonces como que me contaron la dinámica del programa que tiene o tenía Liz, o sea, y yo sé que como que destruyó familias o lo que sea, o relaciones, pero pues también la gente lo hacía entregando su dinero, ¿no? o sea, como que un rollo bastante enfermo y triste, pero como que desenmascaraba finalmente la verdad, y como para qué vivir en una mentira si, o sea, como que si ya le dabas cortón a eso, entonces pues nada, como que me dio buena vibra lo que hace, o lo que hacía, insisto, no he visto nunca su programa, chance ahorita yo voy a ver uno si no estoy muy cansada, y nada, como que la chava es súper buena onda, muy atrabancada, y cuando empezaron a decir así de que todos tienen que poner su celular acá, o sea, no sé, pensamos que Magda, la productora, nos había dicho algo así como, no sé, para subir un hashtag, o hacer algo, pretender hacer algo trending topic, y yo creo que era para revisar los celulares, les juro las caras de todas las personas, así de que, o sea, de que se estaban cagando, y ya muchos empezaron rápidamente, así con los deditos a moverle, y pues nada, este, también es un poco invasivo, ¿no?, y sobre todo si no, no te avisan, o sea, no sé, no sé, qué tal si la gente tiene fotos desnudo o en intimidad o así, pues como, ¿pa' qué? Pero la chava es Liz, no revisó fotografías, no revisó fotografías, simplemente checaba el whatsapp, y me gustó su técnica, y la voy a empezar a aplicar, bueno, no, ay no, estoy en plan tóxico, mejor no, jamás lo voy a aplicar, pero ella revisaba como a partir de emojis, entonces ponía corazoncitos, y pues yo, y todos mis amigos gays, nos mandamos al parecer demasiados corazoncitos, entonces no sabía nada, pero bueno, entonces como que la búsqueda, la búsqueda era mucho a partir de emojis, la verdad nunca lo había hecho así, siento que a partir de palabras, ay, ¿y esto? Ah, eso es mío, eso es mío. Ah, eh... Ah, gracias. ¿Me podrías dejar la luz prendida, por favor? Sí, arriba de esa cabeza está... Ah, gracias. ¿Listos? ¡Listos! Gracias. Este... ¿Cómo estás? Sí. Espérenme. No sé qué haría sin este browniqueto. Neta me estoy muriendo de hambre. Ay, la gente, miren. Adiós. Bye. El Cruz Azul que es el campeón. ¡Pronto! Ahorita los empiezo a leer, espérenme. Lizzy le hizo fotos. ¡Qué cañija! ¡Qué fuerte! ¡Arriba el grueso! Ya le ofrecí. ¡Qué raro, ¿no? 20 exactamente. ¡Ay! No, está perfecto. Bebes. No estoy para trotes de irme medio año de mi vida a una isla, se los juro. Estoy... Ya estoy en otra etapa. Espero que lo entiendan. Creo que... Si hubiera sido... No mames, esta canción me encantaba. Se las voy a cantar un poquito. ¡Nico! ¿Le puedes subir? Gracias. No, 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 no. Caminar en soledad, siempre da mi pasión. Y en eso apareciste un cajito cambio. Le fui acercando a vos sin precaución. ¡Y bien! Hay gente que va al lado de nuestra camioneta saludando. Bueno, a ver. Si te tengo un accidente Para disfrutar de nuevo Volver a vivir Te entreguéte y no me arrepiento Que lindos. Me ponen a caque porque Ay, disculpen ¿Ya le podríamos bajar un poquito? Mil gracias Me llegó, me llegó ¿Brandon es seco conmigo en mis en vivos? ¿Por qué será? Mañana le voy a preguntar Es que hoy discutimos varias cosas Es que Brandon y yo como que Como que pensamos de formas sumamente, pero sumamente diferentes Entonces como que cuando platicamos Hay un momento que ya no nos entendemos nada Y hoy mi estrategia fue de que, bueno, me alejé 30 segundos Y regresé y volví a tener la discusión de lo que estábamos hablando meramente del equipo Y así, no sé, no sé ¿Qué mala onda si me dicen que es seco conmigo? ¿Mañana qué onda? No sé No sé, gente No sé Ernesto Cáceres para Cobras Creo que el Arnest Boyes ya está en otro lugar Sí, ya Yo ya vi en sus redes sociales que anda por la playa Fíjense que yo a Moni ya la conozco Fuimos con Powerade a Los Ángeles hace medio año, me parece Ella es corredora de resistencia Y creo que, bueno, ella me contaba que obtuve el segundo lugar de Cuatro Elementos Entonces como que siento una historia bonita con ella porque O sea, yo quedé en segundo lugar en Hexatlón Ella quedó en segundo lugar en Cuatro Elementos Luego, luego del Hexatlón en el que yo participé Ah, y después nos encontramos en una fiesta, nos conocimos Y, bueno, la conocí mejor en Los Ángeles Fuimos con un viaje de Powerade Y yo creo que como que cada una tiene su potencial, ¿no? O sea, yo creo que ella es muy buena en cosas de resistencia Y yo le dije, hoy, es lógico que te tienes que ir acostumbrando a los circuitos O sea, es una curva de aprendizaje que tienen que hacer todas las personas que llegan a Guerreros Y es ti pasa, a mí me da súper buena vibra Me hemos corrales un cobarde, ¿no? O por... Es como para... Oigan Estoy viendo que... Que comentan que... Pues que las votaciones están extrañas, no sé qué No, 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 está bien Gracias Pero... Gente, yo he visto a muchas personas muy estresadas Yo no los quiero ver estresados Y se los juro No, 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 no No se lo tomen así O sea, sí entiendan que nos las estamos partiendo Y es para ustedes Para que tengan un espectáculo padre Pero tampoco se lo tomen tan intenso Porque ya es suficiente Es lo que nosotros vivimos acá, ya saben Claro, pero también cómo te vas a hacer Tengo algo que decir Muerto, chamele Pero bueno ¿Pero qué? ¿Estás champeando? Nos lo tomamos a pecho, dice la cobra mayor Gracias, mene A ver Si hay muchas fotos en Aureli Porque es la única leona Claro Saludos desde Tamaulipas Es que no sé qué trae acá como... Como una paca o un edredón Entonces no me puedo acercar a él Porque además vamos a una velocidad muy alta Vas a extrañar estar en Hexatlón Leíste un calmante a Nicola Es que está en su celular Está contestando unas llamadas Dijo que eran serias Soy tu fan de Hexatlón Eres una gran guerrera Muchas gracias ¿Ya se llevan? Sí Obvio Maqui, ya me enojó que nunca me peles Y yo siempre estando echando porras No, hombre Lucio Durazo Muchísimas gracias No, 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 no Además te llamas igual que mi hermano Gracias No es común el nombre de Lucio Oigan, by the way ¿Quién está listo para la serie de Lucifer? O sea A ver Disculpe, ¿a cuánto estamos? 18 19 20, 21, 22, 23 Faltan 4 días Para que salga Lucifer Qué emoción ¿Quién la ve? Amiga, mi cena Sí, mañana vamos a cenar Mañana voy a cenar con un amigo Y que además es una de las personas Que más mueve las redes de Cobras Así que Nada, nos vemos mañana Oye, amigo No, ahorita que me acuerdo Es que mañana es el cumpleaños de Nano Yo creo que vamos a festejarlo Pero ya te aviso dónde para que te vengas Digo, es lo más seguro, ¿no? Hola Bebé, bebé Bebé Ay, aquí está la bebé Pa Yo soy Pa Buena examen Ay, gente Gracias Gracias Se me hace bonito de su Un bonito detalle de su parte Vamos a extrañar a hacer Hacer rabiar a Ernest Boyd Y que él me haga rabiar a mí también ¿Con quién crees que se lleve el Ernest Boyd? Ay, no Te esperaste con... No, 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 no A ver Y Lanto Vuelve a héroes Ay, gente Doris del Moral para Cobras Eso sí, eso sí me late Mikey es la mejor Deberías haber ido Saludos Mañana con todo Oigan, a ver Pues con Pascal No, sí Pero yo digo ¿Con quién se va a llevar como... Como conmigo? Vamos a ver Estaba buscando si había alguien Con el que podíamos platicar La que podíamos platicar Pero no Te daremos inmunidad Ay, cueros Cueros Si Hexatlón es más tu estilo que este Con Evelyn Se va a llevar con Ana Lago Cámara Cámara, morrito Venga, Mikey Salúdame Le mando saludos a Arlet Digo Sobran las palabras, ¿no? Para expresar Para que ustedes entiendan Lo que quise expresar Hazme caso Please, mi capitán Aquí estoy Aquí estoy Mikey, love you Conecta a Silverio Silverio no está Ya lo vi Todos los que están diciendo Que Aureli Lleva demasiados votos Es porque está Hackeando la página Y ellos ponen la cifra Que ellos quieren Ay, no Es que amo Amo a la gente Que nos seguimos Desde tiempo Atrás Y que pues Que ya Simplemente nos comunicamos Con gestos Miradas Y que ya saben perfectamente Qué opino O sea, no necesito expresarme Yo creo que Esa es la máxima conexión Que uno puede tener Con un amigo Cuando ya Haces así Y ya sabes Qué significa ¿Ven? Es que por ejemplo Vani.gcs Pues se ve que No es mi amiga De mucho tiempo Pero ya Ya nos vamos a empezar A entender Por miradas No te preocupes Bebé Hay que seguirnos Conociendo más Y llegaremos a ese punto Si no me contestas Si no me contestas Mi Mati No No, no, no Ya lo sé Ja, ja, ja Dicen Oigan Ya casi llevo a mi casa Y Si ya te conocemos Oigan Oigan Qué pena Si tengo chocolate En el diente Espérenme Maqui Te sigo desde Hexatlón Y cuando hacía Rutinas En el programa De paga Que no recuerdo Si usen autoclick Eriguti ¿Qué pasó con él? No sé No sé Yo creo que él va A regresar En esa semana Donde van a venir Los tiros Y donde la gente Va a poder pelear Su lugar Así que Bueno Ya me estoy A punto De bajar a mi casa Miradas Que lo dicen Toda Ay no Que está a media Por favor Conecta a alguien A Brandon Siempre Ay Amiga Te sigo Desde Beast Mount Este Saludos Desde Puebla Oigan Descansen Les mando besos Y abrazos Bueno De más Está Pedirles Que voten Por todas Las cobritas Los visitamos Ahora es la parte Que ustedes juegan Saben Que queremos Llegar Lo mejor Posible A A ¿Cómo se llama? A la final Y Una vez más Como que yo no soy Tanto de Ay Paten por mí Pero O sea Yo sé que Si ustedes creen Que lo merezco Lo van a hacer Los quiero mucho Descansen Que Dios me los bendiga Que siren rico Que duermen rico Y Nos vemos mañana Preparados Porque todo puede pasar Todo Esta canción Que sigue Es una canción Nueva Inédita Y se llama Dreamer Y habla De los Estos En Estados Unidos Que ya los quieren Echar Buenas